¡Gloria al Olimpo! ¡Soy libre! Como ya os habíamos avanzado antes de jugar por primera vez al modo 9, deberemos jurar lealtad a un dios, escogiendo entre Ares, Hades, Zeus y Poseidón, otorgándonos cada uno de ellos algunas ventajas únicas que determinarán nuestra clase, ya sea guerrero, asesino, mago de combate o apoyo. ¡Alíate conmigo y podrás enarbolar la luz del Olimpo! A partir de ahí, los modos de juego que nos ofrece el título son 7, aunque visto sin detalles se podría decir que estos realmente son solo 4, ya que 3 de las modalidades se diferencian principalmente entre sí en el número de jugadores que podrán participar. Comenzando por el primero de los modos, tenemos favor de dioses, pudiéndose jugar a esta modalidad de dos formas, en un enfrentamiento de 4 contra 4 o en uno de dos formas. Consistiendo la mecánica en capturar y defender unos altares situados en diversos lugares del escenario, a la vez que abrimos cofres para ganar el favor de los dioses para nuestro equipo, o lo que es lo mismo, reunir los puntos necesarios para ganar la partida. En este sentido hay que destacar que en los escenarios también hay varias trampas que podremos activar para dañar a los enemigos, y de igual forma también nos encontraremos en lugares concretos algunas armas con las que obtendremos nuevos ataques si nos hacemos con ellas. El siguiente modo de juego es Duelo de Campeones, el cual es idéntico al modo anterior aunque con la diferencia de que ahora todos los jugadores estarán enfrentados entre sí en un todos contra todos, pudiéndose jugar también de dos maneras diferentes en una partida de 8 jugadores o en una partida de 4 usuarios. La diferencia entre una y otra opción será el tamaño del escenario, puesto que este será mucho más pequeño en las partidas de 4 jugadores. La tercera modalidad del juego es capturar la bandera, siendo un modo de 4 contra 4 consistente, como ya habréis imaginado, en robar la bandera de la base enemiga y llevarla hasta la nuestra. A la vez tendremos que evitar que nos roben la bandera de nuestro propio equipo, tratándose quizá de la modalidad que más nos ha gustado, ya que en ella resulta muy importante tener una buena estrategia a la hora de ganar. Finalmente el cuarto modo de juego es Juicio de Dioses, siendo este una especie de modo survival contra reloj, que podremos jugar de forma cooperativa junto a otro usuario, en el que deberemos sobrevivir todo lo que podamos en una arena de batalla, haciendo frente a interminables oleadas de enemigos cada vez más fuertes, pudiendo obtener tiempo extra por cada enemigo abatido. Además, esta modalidad también puede ser jugada de manera individual y si bien no se trataría en este caso de un modo online propiamente dicho, sigue siendo igual de divertida, además de tener el aliciente de intentar lograr batir nuestros mejores récords. Ya por último hemos de destacar que uno de los principales atractivos del multijugador es la posibilidad de ganar experiencia para subir de nivel a nuestro personaje y desbloquear así nuevas armas, armaduras, habilidades y reliquias que nos darán alguna bonificación especial, algo que nos mantendrá enganchados por bastante tiempo si queremos crearnos a nuestro guerrero perfecto. En resumen, el modo online de God of War Ascension es un añadido extra que completa la sensacional experiencia que ya de por sí nos ofrece el juego por sí solo en su modo campaña, resultando un multijugador divertido y que gracias a su gran nivel de personalización en las armas y habilidades de nuestro personaje nos puede dar muchas horas de juego. Sin embargo, también hemos de decir que gráficamente no está al nivel del modo historia, lo que hay que sumar el hecho de que las modalidades que se han incluido nos han parecido demasiado clásicas, echándose en falta algún modo realmente nuevo que pudiera haber aportado un poco más de originalidad. Además, la variedad de mapas en los que jugar resulta bastante escasa, lo que puede hacernos caer rápidamente en la monotonía.